Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Para los que no me conocen, yo soy Yoliene y en el día de hoy, Yoliene, no Yolaine, Yolín, Yolien, es Yoliene. Bueno, en el día de hoy les traigo un vídeo que desde hace rato para rato quería hacer y es nada más y nada menos lo que come un cubano, lo que como yo en un día completo. Desde desayuno, almuerzo, comida, se deben haber dado cuenta de que estoy en un escenario, no miren por aquí atrás la cama extendida porque es que me levanté rápido, me maquillé un poquitico, ni he desayunado para hacer la presentación esta del vídeo. Les cuento que aquí al ladito mío tengo una personita, miren esto mentira, te saluda, ¿a quién tú vas a saludar? ¿Eh? ¿A quién tú querías saludar? ¿A nadie? Sí, tú dijiste, ¡Hola pitufo! ¿Cómo es? ¡Hola pitufo! ¿Viste? Lo que les contaba, deben ver que hay un escenario distinto porque no estoy en la casa donde siempre hago los vídeos, esta es la casa donde vive mi mamá, donde viví yo por muchos años y bueno, nada, estoy aquí porque estoy unos días que vine a ver a mi mamá y entonces el vídeo pues lo voy a hacer aquí mismo. Les cuento que esto es Guanabacoa, Guanabacoa campo, la parte del campo, 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 donde hay monte, esto no es zona de playa como Santa Fe ni nada de eso, esto es campo, campo, campo. Y bueno, ya quédense conmigo en el vídeo que estará súper, súper bueno, así que no se vayan. Ah, otra cosa, si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete. El canal está aumentando, vaya, que yo no los puedo explicar. Crece de 100 en 100 suscriptores, estoy súper contenta. Vaya, no sé ni cómo esto llegó a pasar. Si me estás viendo y no te has suscrito todavía, pues que esperes, suscríbete. Denme like a este vídeo y por supuesto comentenme ahí abajo todo lo que ustedes crean de todo lo que vamos a ver aquí. Y bueno, nos vemos ahorita. Bueno, tengo el teléfono aquí arriba de la mesa, por eso tengo que agacharme para que puedan verlo todo. Entonces voy a desayunar dos croqueticas que hace mi mamá, caseras, con no sé, un pedacito de pollo o de pescado que haya o no sé, cualquier cosa. Entonces estas croquetas, esto que es como un batido de fresa, aquí tengo ketchup, que miren lo que queda, queda poquitico ya, pues echarle. Y no me lo como con pan, caballero, porque no se des mucha grasa. Y entonces como que no me siento bien, entonces no me lo como. Para que los pitufos vean como yo como. ¡Tiene! Ya la niña desayunó, yo soy la rezagada. Y ahora les voy a hacer un poquito de café para que vean como nosotros aquí en Cuba hacemos el café. Bueno, mi gente, así quedó el café. Vean ahí el café, me lo voy a tomar. Aquí no tenemos lechita para hacer cortadita ni nada de eso, ya ustedes saben. El café que les estaba mostrando no es ni cubita, ni serrano, ni guantanamero, ni nada de eso. Este café es porque, no sé si ustedes saben que yo soy de Santa Espíritu y entonces la familia, cuando alguien viene de Santa Espíritu trae un poquito de café y entonces aquí lo tostamos, se muele y todo eso. Y entonces saben, este café es espirituano. Y les voy a estar incluso mostrándoles ese proceso para que ustedes vean. Ahora mismo les voy a enseñar cómo es el café en grano, bueno, aquí el café en grano. Y les voy a enseñar también los procesos. Ah, miren a la niña pitufa, ven acá para que te vean arregladita, porque la peiné ya, miren qué bella. El cabello tiene los ojos azules. Miren, aquí tengo una muestra de café. Me estaba diciendo mi mamá que hay diferentes tipos de café, entonces como esto no lo traen los familiares, pues es como que viene variado. Lo voy a abrir para que ustedes vean. Ah, y los colombianos aquí, que me estén viendo el video, deben saber mucho de este tema. Esperen, sé, déjenme abrirlo. Hay un olor a café tremendo. Mírenlo aquí, qué bonito está. Bueno, quiero mostrarles aquí, como les estaba contando, que aquí en el campo sí se pueden cosechar las cosas, sí se pueden conseguir las cosas más fáciles que, como les decía en la tienda MLC, que en la ciudad es más complicado conseguir las cosas. Por ejemplo, estas guayabas en la ciudad nosotros las tenemos que conseguir espolismadas después de tiempo. Y aquí, sin embargo, yo cojo la guayaba desde la mata, ¿entiendes? Y me la como súper, súper fresca. Estas guayabas son riquísimas, ustedes las ven así, pero son súper ricas, son rojas, también hay blancas. También estos ajíces, que miren qué buenos están, qué lindos se ven. Bueno, dice mi mamá que ajíes. Yo le digo ajíces, es ají, ají, ustedes saben. Bueno, estos ajíces también los cosechamos aquí, son del campo. Y estos son anones, vean qué grandes están. Vean, también los recogemos de aquí, del campo. Uy, es que me caigo. Vean, algunos pueden estar maduros, creo que este... Ah, miren, este está abierto. Este está abierto y este ya está maduro. Pero bueno, casi todos están verdes. Entonces, otra cosa que les quiero demostrar... Es estas habichuelas. Estas habichuelas también igual aquí en Cuba, ustedes saben que los vecinos nos ayudamos mucho, entre todos. Y estas habichuelas también se las regalan a mi mamá a los vecinos. Miren, por aquí tenemos ajos que están un poquito feos, pero bueno, son ajos. Miren, también están estos plátanos machos que a mí me encantan cuando están pintones hacerlos hervidos. Y estos también, hay un vecino por aquí, bueno, es prácticamente familia de nosotros y entonces nos regala unos manitos de plátano cada rato y eso. Lo que les quiero comentar con esto es que en la ciudad es más difícil conseguir las cosas porque tienes que comprarlas. Y muchas cosas están como que en mal estado, entiendes, polismadas y todo eso. Sin embargo, en el campo lo puedes adquirir de las mismas matas que tú tengas sembradas, o los mismos vecinos o la familia que entre todos nos ayudamos. Quería comentarles también que de las cositas que yo compré en la tienda MLC le traje a mi mamá un picadillito, le traje unas frutas del bosque, le traje unas croqueticas de pollo. Le traje también una jamonada que está por ahí atrás. Que supieran eso, que de las cosas que yo cogí, pues le traje varias cositas a mi mamá para que ellos también coman aquí. No sé que picamos el tamal así porque ahora lo vamos a pasar por brasa. Y vean las habichuelas como quedaron. Suscríbete una vez más a mi canal. Bueno, en el día de hoy, como les conté, les voy a mostrar desayuno, almuerzo, comida. Y quería comentarles algo muy peculiar. Esta comida que les voy a mostrar, y mirenla aquí, arroz, frijoles y un huevito. Lo otro que tenemos aquí es habichuelas y los tamales que les dije, que nosotros lo que hicimos es como que picarlos en trocitos y entonces freírlos. En casi todos los países, generalmente, siempre se come en el almuerzo las cosas mejores del día. Es decir, comen bien fuerte y en el desayuno es igual porque es que de verdad debería ser así. Aquí es al revés. Porque aquí el almuerzo casi siempre nosotros lo que comemos es un huevo frito o puede haber carne también que queda del día anterior. Pero bueno, en el día de hoy vamos a comer huevo. Y en otras ocasiones también se hace, por ejemplo, pastas, espagueti, coditos, esas cosas que son el almuerzo. Entonces, en la comida siempre se come bien, que es al revés, fíjense ustedes. Siempre comemos carne, potaje o... Por ejemplo, mi mamá también hace a veces almuerzo guisos, caldos y esas cosas, pero bueno, hoy no se hizo. Hoy es diferente. Entonces, bueno, nada, voy a almorzar y después los mantendré al tanto y les mostraré todo lo de la comida. Que es la cena también, no sé, como ustedes le digan. Pensé que quiero mostrarles que esto es una mata de mango aquí. Esta es una mata de limones. Vean cómo están los limones ahí. Miren, esto está un poquito más grande. Y mi mamá también tiene allá atrás sembradas matas que son como de naranja agria. Y unos limones que son grandones, grandones, grandones. Pero no sé, creo que ahora en este momento no hay. Vean cómo hay limones aquí. Y este es de guayaba. Vean, caballero, qué rosa más linda. Ya estoy lista para la comida, la cena o no sé cómo ustedes la llamen. En unos minutos empiezo. Pero antes quería hablarles a ustedes sobre un tema importante, importantísimo. Les comento que hace un tiempecito producción y yo tuvimos que tomar la decisión de vender algunos equipos. Porque pues nos hacía falta el dinero aquí en Cuba. Por situaciones y problemas. Bueno, para qué contarles. Y bueno, pues nada. Que desde hace unos días para acá hemos decidido reunir y estamos reuniendo para comprar equipos. El equipo de producción, el equipo para grabar los videos. Porque como ustedes saben, ahora mismo estoy grabando este video con mi teléfono. Generalmente todos los videos anteriores que han visto los he estado grabando con el teléfono de él que tiene mejor calidad. Entonces pues nada. Como dice Romo Alfonso que podemos hablar cualquier cosa con ustedes. Y les quería comentar sobre esto. Por si alguno de ustedes quiere ayudar. Que muchas veces me han escrito por privado o hasta aquí mismo por YouTube. Pues aquí tienen la posibilidad. Cualquier ayuda que ustedes nos den o donación va a ser súper bien recibida. Ya que va a aumentar un poquitico más ese, ¿cómo decirles? Ese dinero que estamos reuniendo nosotros para poder comprar ese equipo. Y se lo agradeceríamos un montón. Para ello les voy a dejar aquí el número de producción. Ustedes se pueden contactar directamente con él. Y lo otro que les quería comentar es que cualquiera. Es decir, todos los que hagan cualquier tipo de donación. Por lo más pequeña que sea. Es decir, puede ser de cualquier cosita pequeñita. Yo les voy a tirar una captura de pantalla. Y los voy a saludar a todos en mi próximo video. Los amadoro mucho. Ustedes lo saben. Y bueno, pues nada. Nos vamos con la cena ahora mismo. Bueno, aquí tenemos la carne. Veanla. Tapada. Descongelándose ahí. Vamos a echarle agua. Y enseguida la vamos a adobar. Y hay un problema grave, graveísimo. Entonces, quiero hacer las cosas yo y mi mamá no sabe grabarme. Ja, 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 niña. Entonces, como mi mamá no sabe grabarme, entonces ella lo hace y yo estoy aquí. Caballero, la cebolla que conseguimos aquí es esta que es súper chiquitica. Porque no hay grande. La grande está perdida. Lo que estamos haciendo en el día de hoy, pues, es una comida criolla como ustedes querían, caballero. Unos bistecitos de puerco con cebolla. El ajo que ya les estuve mostrando. Y lo otro que le vamos a echar es el limón para adobar. El limón lo estamos picando así como que en contra de cómo se debe picar. Porque me contaba mi mamá que todavía no está muy maduro. Y entonces para sacarle mayor provecho y echar bastante líquido, pues, entonces lo picamos así. ¿Y eso va a que es? Para hacer en el almuerzo. En el almuerzo, no, en la comida. ¿Y qué es lo que vas a hacer con eso? Sociacitas son los dos que mi abuela haga. ¿Ah, sí? Pero ten cuidado que te ensucias el sitio con aquí. ¡Mira, mi costeo, mi costeo, mi costeo! ¡Buen premisa! Es el famoso dulce de arroz con leche, caballero. Está riquísimo. Caballero, estos son los típicos tostones que la gente hace aquí en Cuba. Que se fríen primero, después se escachan así de esta manera. Y cuando estén escachados así de esta manera, también se vuelven a freír de nuevo. Miren, caballero, ya esto está cogiendo otro colorcito y huele riquísimo. Ven ahí, es que si lo muevo se me rompe. Me cae el sartén para arriba. Así fue como quedaron los bisteces. Aquí tenemos el arroz, los frijoles, no sé. Y, pues, los tachinitos, mírenlos aquí. Caballero, así quedó mi comida de hoy, mi cena, o no sé cómo ustedes le digan. Es arroz y frijoles y el bistecito de puerco. Esto es pepino encurtido y esto es los platanitos escachados, ya ustedes saben. Y, bueno, también hay jugo, pero yo prefiero tomar agua antes de la comida. Y, bueno, a comer. Bueno, ahora quiero contarles el proceso del café. Decirles que la mayoría de los cubanos, por no decirle a todos, pero la mayoría ligan el café con el chícharo. ¿Para qué? Para que el café rinda más. Incluso hasta el café que dan por la bodega, que es un paquetico que si tengo alguno por ahí, se los voy a mostrar, también lo ligan. Y entonces, pues nada, así lo vamos a hacer hoy y yo se los voy a enseñar a ustedes. Bueno, estamos intentando encender este fogón aquí afuera, porque es mejor hacerlo afuera, porque si no la casa coge todo olor a café. Bueno, aquí tenemos el chícharo. Cuando el chícharo se está poniendo morado, se le agrega el café. Bueno, cuando el chícharo está dorado, entonces lo que se hace es que se le echa el café. Casi ni se ve. Casi ni se ve ahí de tanto humo que hay. Vean cómo queda al final. Falta un poquitico. Bueno, este proceso del café me pareció interesante mostrárselo, porque no todos los cubanos lo hacen. Por ejemplo, en la ciudad, en La Habana, la gente no lo hace, pero yo porque vivo aquí en el campo. Y me pareció interesante contárselo, porque en la mayoría de los países fuera de Cuba, la gente compra el café en paquetes, como mismo yo compré en la tienda MLC, ¿se recuerdan? Pero no siempre se toma el café así. Cuando lo puedes conseguir en grano, pues entonces se hace este proceso. Y bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Voy a ir terminando con este video ya, porque casi que oscurece y entonces no voy a poder hacerle la despedida. La pasé súper haciendo este video y espero que ustedes la hayan pasado también súper conmigo. Y pues nada, déjenme en los comentarios qué les pareció esta comida que les mostré hoy. Todos los días no es igual la comida, siempre es diferente. Pero bueno, para que más o menos ustedes tengan una idea. Denme like al video y compartanlo, porfa. Y muchas, pero muchas gracias por todas esas personitas, vaya, dándoles la bienvenida, que han llegado a mi canal nuevo. Son muy bienvenido, muy bien, son muy bien bienvenidos. No, son muy bien bienvenidos, ¿qué cosa es eso, por Dios? Bueno, son bienvenidos todos, todos son bienvenidos. Los amadores muchachos, nos vemos en un próximo video.